¡Saltando, salando! 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 Los brazos arriba, los brazos arriba, los brazos arriba, los brazos arriba, que reina hasta el baile, que doce, que doce. Esa bandita, esa, ahí tengo que bailar la chica soltera, Dios mío. Vamos bailar la soltera. Así, 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 así. 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 ¿Dónde está la cerveza? 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 Está cargado, está cargado, está cargado. Está cargado, está cargado, está cargado. Está cargado, está cargado, está cargado. Está cargado, está cargado. Se cansaron.